... Ahí viene Jaime París con Arnoldo Bermúdez. Dale contra la luz. Dale contra la luz ahí. Todo el frío. Todos los querubines vamos. Las pelotas. Los querubines. Jaime oí la bala. ¿Dónde está? Este ya está leja llena de abajo. Mira esa bolsa yo a la mitad. ¿Puedo decir qué? Sí. Este Walter va con otro. Voy a la dunda dejo. Mira. Este es el otro. ¿Atra vez? Vá. 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 Gracias.